Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al resumen, al Gran Premio de Hungría, gran premio que acabamos de vivir en el circuito del Ungaro Ring y tenemos bastante de lo que hablar, vamos a hablar muchísimo a lo largo de todo este parón veraniego sobre también qué ha ocurrido en este Gran Premio de Hungría, porque además tenemos pues toda esta semana probablemente siguiente hablaremos en específico de piloto por piloto, pero vamos a intentar ir haciéndonos un poco el resumen de lo que ha sido de esta victoria que ha tenido Max Stappen, de este desastre de nuevo que ha tenido Ferrari y del doble podio que ha conseguido el equipo Mercedes así que no me voy a entretener más y vamos a comenzar con este vídeo y ya pues estáis viendo ahora mismo en pantalla tal y como han quedado y pues algunas cosas os extrañarán si no habéis visto la carrera y solo visteis el resumen ayer de la clasificación. Max Stappen consigue la victoria saliendo desde la décima posición Sí, no sé qué hablar de Verstappen, porque no sé qué podemos hablar de Verstappen, porque es que no hay nada de lo que hablar Max Stappen salía en la décima posición en un circuito donde es muy complicado adelantar Ha salido con neumáticos blandos, ya de por sí en la primera vuelta se ha puesto en octava posición Ha pasado a los dos al pin muy rápido y se ha puesto detrás de los Mercedes Ha empezado a hacer undercuts, de esa manera ha pasado a Lewis Hamilton Se ha puesto por detrás de George Russell, ha conseguido pasar a George Russell también con ese undercut Luego ha conseguido pasar a Charles Leclerc Habiendo pasado a Charles Leclerc, que ya eso era pelea por la victoria, por la victoria por el liderato virtual Habiendo pasado a Charles Leclerc, ha cometido un trompo con esos mismos neumáticos del trompo Que normalmente cuando un piloto comete un trompo tiene que entrar porque destroza los neumáticos Pues con esos mismos neumáticos, Max Stappen ha seguido dos vueltas más tarde Ha adelantado a Charles Leclerc y ya no ha habido quien lo parase Y ha acabado logrando una victoria con 8 segundos de ventaja Después de salir décimo en un circuito donde es complicado adelantar No sé qué hablar de Verstappen, porque no podemos hablar de Verstappen Porque es que ya es inmensa la superioridad que ha estado teniendo este año Verstappen Cuando algo le sale mal, da igual, porque vuelve a estar ahí Le salió mal la clasificación porque él cometió un error en el primer intento Y en el segundo tienen problemas de motor Y da igual, ¿por qué? Porque luego en la carrera saliendo en decina posición ha hecho esto Ha hecho un trompo incluso cuando ya de por sí dices Ha estado en el liderato virtual, ha hecho un trompo Da igual, porque igualmente ha conseguido la victoria Es que incluso de sus errores los consigue solucionar Que alguna vez hablamos, Leclerc por ejemplo solo ha cometido 12 errores en toda temporada Y uno fue en Francia y fue muy sonado Verstappen quizá ha cometido más errores Pero da igual, porque lo soluciona Entonces es inmensa la superioridad que está teniendo Ha sido bestial la victoria que ha logrado hacer Verstappen Los adelantamientos que ha hecho ha sido también bestial Es poco más puedo hablar de él Y ya he hablado más de lo que quería hablar de Verstappen Porque hablaremos de Verstappen en específico Porque tenemos que hablar de Verstappen En una carrera donde ayer estábamos diciendo Que iban a perder puestos Red Bull Que iban a perder puntos Que iba a perder puntos en el Mundial de Constructores Y en el Mundial de Pilotos también posiblemente Verstappen No ha sido así Verstappen ha ampliado más su ventaja con esta victoria Y Red Bull encima ha sacado más puntos De los que ha sacado también Ferrari creo Así que da igual Es impresionante la carrera que ha hecho Verstappen Vemos después a los dos Mercedes hicieron su mejor posición final Su mejor resultado de carrera El último fin de semana en Francia Y la han replicado en este circuito de Hungría En un circuito donde se suponía que Mercedes no iba a ir bien Ya hablábamos ayer de la clasificación de Russell Que se suponía que no iban a ir bien Y pues han conseguido Conseguieron esa pole Que consiguió Russell Russell ha conseguido mantener la primera posición En las primeras vueltas Porque ha salido con neumáticos blandos Aquí hay un error Que ahora lo vamos a ir comentando De Ferrari Pero bueno Russell sale con neumáticos blandos Consigue mantener la primera posición No le consiguen atacar Para luego conseguir mantener también la primera posición Ha batallado ahí con Charles Leclerc Ha perdido posición con Leclerc A todo esto Hamilton iba teniendo un ritmo sensacional El que estaba consiguiendo para seguir subiendo posiciones Ha batallado con Leclerc Luego ha amparado del undercut Que les ha tirado Verstappen Ha perdido posición con Verstappen Pero Leclerc ha puesto neumáticos duros Por lo tanto ha podido pasar a Leclerc Por la segunda posición Y a todo esto Como estoy comentando Hamilton sigue teniendo muchísimo ritmo Como no ha estado peleando con eso de undercuts Lo que ha podido hacer es luego Poner un neumático blando al final Y el ritmo de Hamilton ha sido sensacional Se ha llevado la vuelta rápida Con pocas menos vueltas De las que llevaba Carlos Sainz Porque Carlos Sainz está en cuarta posición También ha puesto neumático blando Con unas cinco vueltas Que sí que con los neumáticos blandos Se nota bastante Pero con unas cinco vueltas más Con esos neumáticos blandos Ha tenido un ritmo vertiginoso Muchísimo mayor Y ha acabado en esa segunda posición Vemos a Carlos Sainz en cuarta posición Y lo voy a juntar Para hablar de Ferrari Voy a hacer un vídeo en específico Por supuesto A lo largo de este verano De este parón veraniego Que tenemos ahora Hablando ya no de esta carrera Sino de Ferrari en general Del desastre Pero bueno Una carrera más Con el desastre de Ferrari Acaba Carlos Sainz en cuarta posición Acaba Charles Leclerc en sexta posición Lo de Leclerc es horroroso Lo que le han hecho Porque se han cargado su carrera La de Sainz casi también Pero aún así Por lo menos Ha sido un cuarto puesto Pero en un fin de semana Donde Ferrari Iba a ser el más rápido Donde Ferrari era el más rápido Acaban en cuarta posición Y en sexta posición ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno No han conseguido adelantar A George Russell Ha parado George Russell Carlos Sainz Sí Ha parado George Russell Y Carlos Sainz Luego ha vuelto a parar Para intentar adelantarle Le iba a haber adelantado Iba a salir muy parejo Pero Carlos Sainz Le han hecho una parada Súper mala de 3 con 7 segundos Y no ha sido la peor parada Que ha tenido Carlos Sainz Del día Eso ha hecho que saliera Detrás de Russell Leclerc también ha salido Detrás de Russell Porque ha parado luego Cinco vueltas más tarde Pero ha conseguido adelantarle En pista Y cuando estaban bateando Leclerc y George Russell Ha llegado Max Stappen Ha hecho ese undercut Que estamos comentando Y ahí ha sido un error enorme ¿Por qué ha sido el error? Primero pasa por Primero a Carlos Sainz Pararle a la misma vuelta Que Russell ¿Por qué? Porque los dos Ferrari Han salido con medios Y Russell había salido con blandos Y le estás parando La misma vuelta Que lo están haciendo Unos de neumáticos blandos Por mucho que sea Por intentar salir por delante Estás perjudicando tu estrategia Ahí ya es el primer error Luego El siguiente error Es que al haber salido Con neumáticos medios El sting final Tenía que ser con neumáticos blandos Porque si no No iban a llegar Porque además Los neumáticos duros Han sido horrorosos Lo han puesto al pin Toda la carrera Y han conseguido acabar En unas medianamente buenas posiciones Gracias a que al final Pues también muchos han parado Y ha pasado cosas por atrás Pero si no Hubieran perdido muchas posiciones Casi han estado fuera de puntos Por todo eso Como estoy comentando Has perjudicado tu carrera Y encima Pues Leclerc Ese undercut Que ha hecho Verstappen Ha tenido que poner Neumáticos duros Porque quedaban muchísimas vueltas Y eso ha sido Ya el final de la carrera De Leclerc Ha vuelto a parar Luego para poner Neumáticos blandos Incluso Carlos Sainz Sí que han alargado su carrera Para poner los neumáticos blandos Final Pero has tenido que poner Los neumáticos blandos Muchas más vueltas De lo que deberías de haberlo hecho Por haber parado Con los neumáticos medios En el mismo lapso Que habían hecho Los neumáticos blandos Es decir El primer sting De neumáticos medios De Carlos Sainz Y eso pues obviamente Ha perjudicado en tiempo Y ha pasado De la segunda posición A la cuarta posición Por ritmo real Le han pasado Los Mercedes de Hamilton Y también Max Stappen Un desastre Ferrari Sin más Checo Pérez Ha acabado en quinta posición No se le ha visto mucho Ha ido subiendo posiciones Lo que ha podido subir Está bastante bien La carrera de Checo Pérez Para lo que le está costando Con este monoplazo Ahora mismo Pues está bastante bien Haber subido esas posiciones Y se acaba por delante De Charles Leclerc Incluso Norris en séptima posición No se le ha visto nada Ha aguantado En las primeras vueltas En la cuarta posición Pero luego han decaído Sus neumáticos Porque también salió Con neumáticos blandos Y ha ido perdiendo posiciones Y en ritmo de carrera McLaren Aunque en ese circuito Estaban bastante más cerca En ritmo de carrera Así que llegaban muy lejos Los de los dos al pin También es un desastre Han puesto los neumáticos duros Han resultado ser muy malos Esos neumáticos Han perdido mucho tiempo Han llegado a estar fuera de puntos Pero al final también Por ahorrarte una parada Luego han podido defenderse Pero bueno Es que entre los dos al pin Ha habido movida Durante toda la carrera Que ha pasado En la primera vuelta En la salida Fernando Alonso ha hecho Una salida mejor Que su compañero de equipo Le iba a pasar Pero Esteban Ocon Le ha hecho un cerrojazo Cerrojazo Perdonad mi acento Que se me ha escapado Cerrojazo Fernando Alonso Se ha quejado Incluso por radio De que nunca había visto Nada igual En su carrera deportiva Con lo que había hecho Esteban Ocon Han quedado más o menos En esas mismas posiciones Han hecho la parada Le han puesto los neumáticos duros Han salido en paralelo Esteban Ocon Le ha defendido muy fuerte Pero a todo esto Esteban Ocon Le ha defendido muy fuerte Y estaba también Daniel Ricciardo ahí ¿Qué ha pasado? Cuando estaba teniendo más ritmo Daniel Ricciardo ha pasado Los dos Y los dos han perdido Mucho tiempo Y habían perdido una posición Luego por suerte Pues han podido al final Remontar Y luego Fernández Ha tenido más ritmo Y lo han acabado dejando pasar Sebastián Betel en puntos En el fin de semana Donde ha anunciado su retiro Ya hemos ido comentando No ha estado mal Han ido subiendo posiciones La verdad Gastón Martín Pues bueno En ritmo de carrera Si que suelen tener Mucho más ritmo Que de clasificación Pero sobre todo Ha sido por no meterse en líos Stroll en un décimo posición Que ha estado ahorrando Muchos puestos en puntos Pero al final Han adelantado Su compañero de equipo Gasly décimo segundo Zu décimo tercero Schumacher décimo cuarto Daniel Ricciardo décimo quinto No voy a hablar de Daniel Ricciardo Se estoy comentando Que incluso ha estado por ahí Por posiciones Adelantando a los dos al pin Por posiciones de puntos Y luego está en décimo quinta posición Inexplicablemente Ya no sé yo Que decir de Daniel Ricciardo Yo quiero pensar Que es todo esto Es por el McLaren Que se sigue sin adaptar Y si se va a otro equipo Rendirá mejor Porque si no Yo ya no me lo explico Magnus en décimo sexto Venía con esas mejoras Aún así En las primeras vueltas Ha tenido que entrar Estaba en una buena posición Posiciones de puntos Pero ha tenido que entrar Porque tenía roto el alerón Entonces le han obligado A entrar Décimo séptima posición Para Albon Décimo octava Para Nicolás Latifi Décimo novena Para Yuki Sunoda Que estaba rodando Por más o menos Las mismas posiciones de Gasly Pero ha cometido un trompo Nada más había hecho la parada Ha cometido un trompo Y ha tenido que volver a parar Y pues eso obviamente Ha perjudicado muchísimo Y Walter y Bottas En vigésima posición Estaba rodando Casi en posiciones de puntos Exactamente en décimo segunda posición Pero no iba a llegar A posiciones de puntos Y de repente Su monoplaza se ha parado A falta de dos vueltas Para el final Y pues ha provocado Un coche de seguridad virtual Que tampoco ha durado mucho Y ese ha sido el final De la carrera Para el piloto finlandés Eso ha sido todo El resumen al Gran Premio de Hungría No sé yo si a lo mejor Hacemos hoy otro vídeo A lo mejor quizá Hago otro vídeo Hablando del desastre de Ferrari Pero creo que me lo voy a ahorrar Para todo este parón veraniego Para hablarlo más tranquilamente Sobre todo Y para recopilaros Algunos errores Que ha tenido Ferrari A lo largo de toda esta temporada Pero dejadme en los comentarios Vuestras opiniones Acerca de este Gran Premio de Hungría La carrera de Max Stappen Por supuesto para mi Piloto del día Por esa remontada Que ha hecho Por ese ritmo Que ha tenido espectacular Dejarme en los comentarios Que estaré encantado de leeros Muchas gracias por haber visto Este vídeo hasta el final Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Que seguiremos hablando De Fórmula 1 Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!